Si estás comprometido con la construcción de un México competitivo, grande, abierto al mundo, eres empresario y te preocupa la construcción de más y mejores empresas que sean altamente productivas, plenamente humanas y socialmente responsables, te invito a que te sumes a Compromiso Social MX. Es un movimiento formado con el objetivo de trabajar unidos por un México próspero, por un México grande, donde se respete la dignidad de las personas y se construya el bien común. ¡Gracias!